Le toca el turno a Navidad de Ramada, a otros dos machacas, que bueno, vamos a ver qué nos puede decir. Hola, Avil, este año, después de dos años bastante duros, llegas al CEO sin ninguna lesión, sin ningún tobillo torcido ni nada. ¿Cómo te sientes? Se ha echado ocho en salud y ha adelantado todo. Dicen por aquí que has hecho series, ¿no? Ayer... Llevo una semana de mucha intensidad, muchas series. Y hoy tengo un turno de 5.000 o algo así, ¿no? Tengo una serie de 5.000, tío, uno por 5.000. Uno por 5.000. Uno por uno por 5.000. Bueno, ¿y qué esperas exactamente de las carreras? ¿De qué puestos...? Espero hacerlo bien en la larga y en la media, estando ahí buscando el diploma. ¿El diploma o...? Bueno... Y darlo todo en el relevo, que es de máximas piedras que les caen. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y el sprint? El sprint... Mantener los puestos de los últimos años, no sé, seis, octavos... Bueno, o quizá diploma o sorpresa, ¿no? Diploma o sorpresa. Sí, 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 sí. Vale, y bueno, ¿algún amuleto, algo que hayas preparado, alguna sorpresa o... ¿Alguna preparación especial o...? Ah, preparación especial... ¿La alimentación cómo estás llevando? Gesto pélvico. La alimentación he tomado dos pares con los billos. ¿Y el...? Porque es el entrenamiento culto que se dice, ¿no? ¿Lo has llevado bien últimamente o...? Sí, la maionese, eso bien. Vale, pues... Muchas gracias, Nabil. Y ya vemos que tal, dale.